Ahora nos dirigimos al velo de la novia Así que tenemos que llegar más o menos por ese puente Caminar, nos espera una caminata a unos 5 o 8 minutos Vamos Bailando alegre yo te conocí, cantando alegre yo de ti me enamoré Bailando alegre yo te conocí, cantando alegre yo de ti me enamoré Así, así Y llegamos al velo de la novia, ñañito, ñañita Estamos aquí en el velo de la novia Vamos a poder ingresar, está con todas las medidas de bioseguridad, ñañita Así que acompáñenme para que pueda Pero como es el velo de la novia, necesito una novia Así que por favor producción, mándenme una novia en este momento, por favor Ahí está, ahí está mi bella novia, ya ves, ahora sí Más o menos cuánto tiempo es la caminata hasta el... Solo 5 minutos 5 minutitos, así que acompáñenos, vamos No tengas miedo, por favor, no me estés abrazando como cuando apagan la cámara Que me abrazan, por favor Así, así, perdí mi corazón Y ahora sí nos dejo de pensar en ti Así, así, perdí mi corazón Y ahora sí nos dejo de pensar en ti Tú sabes que mamá no podría pasar, por ejemplo, por un puente así Mamá le tiene miedo a las alturas y cuando son puentes muy reducidos Se muere en mí, se agarra así de mí Pero termina pasando porque hay que vencer los miedos Así es Ahora sí, vamos por acá Lo bueno es que ya paró la lluvia Lo bueno es que yo voy a hacer Por cuánto tiempo te tengo que esperar Así, así, perdí mi corazón Y ahora sí nos dejo de pensar en ti Así, así, perdí mi corazón Y ahora sí nos dejo de pensar en ti Baila, baila Baila guambrita, baila Salta, salta Salta guambrita, salta Estamos muy cerca Estamos a unos pasos nada más del velo de la novia Por favor, como bien lo dice el cartel No arrojes tu basurita, todo al bolsillo No, pues no es para que orines en cualquier lugar Para eso están los servicios higiénicos muy bien señalizados Ya sabes que siempre tienes que estar con todas las señalizaciones Respetando todos los lugares por los que te dicen que puedes pasar, que no puedes pasar ¿Alguna vez has venido a ver el velo de la novia o no? Sí, muchas veces Es la primera vez que voy a venir, me han dicho que es increíble Nada que envidiarle a ningún lugar Así que por favor, acompáñennos para que lo puedan disfrutar con nosotros Vamos compañera Me dicen que normalmente el agua de acá es como que cristalina Sino que por lo que ha llovido es que se ha puesto así también Sí, es cristalina y heladita Y esta maravilla natural que tenemos aquí atrás nuestro es el velo de la novia Es una maravilla, de verdad Es increíble estar acá, la energía que se siente Me dicen que normalmente en la parte de acá bajito, verdad La gente viene, se baña porque el agua es cristalina Sino que ahorita está así por la lluvia Sí, por el mal clima que hubo Pero normalmente el agua es muy clarita Y hay mucha gente que se viene a bañar aquí Así que ya sabes, si quieres, si vienes, estás muerto de calor Porque normalmente siempre hay solos Hoy día nos ha tocado un día con lluvia y medio nublado Pero normalmente estás acá pero achincharrado Te vienes acá un ratito al velo de la novia Te meten totalmente gratis Hay un restaurancito acá para que comas algo rico también si quieres Y siempre con mucho cuidado Tratando de no tirar basura Y guardar los cuidados que merece esta maravilla natural Pues miren esa belleza ¿Y me dices que también se puede bajar? Sí, claro, puedes bajar Y ahí mismo te puedes tomar unas fotos O también te puedes poner a nadar Tú que eres chica TikTok, ves Ahí puedes tomarte tus fotos y hacer tus videos para el TikTok Claro A ver, vamos pues Bajaremos a mojarnos un ratito los pies Con el agüita fría Y el velo de la novia Adelante por favor A ver, ya estamos llegando Si es que no me caigo en el camino De ahí no me vayan a poner a mí en los bloopers De tanto que te estoy diciendo a ti Ya estamos acá O sea, normalmente la gente llega hasta acá No, la gente se baña aquí Todo esto es para bañar ¿Ah, sí? Sí, todas las personas se pueden bañar acá Se hace como una cosita Ya que el agua es siempre muy clarita Sí, pues lamentablemente la lluvia nos agarró Y eso ha hecho que por el tema del barro Y todo cambie un poquito de color el agua Pero normalmente según lo que nos informan Esta agua es cristalina, ¿no? Y la gente se baña acá tranquilo Para refrescarse un poco el calor de Pucalpa ¿No es así? Así es, porque el sol entra directamente hacia esta zona Bueno, así que ya saben Sigan acompañándonos Vamos a seguir descubriendo Pucalpa De la mano de nuestros amigos de Mono Adventure Vamos Ahora hemos encontrado otro caminito Vamos a encontrar hacia dónde nos lleva Vamos a descubrir hacia dónde nos lleva ¿No es así? Así es, vamos Vamos, amigos Bueno, el camino nos ha llevado hasta otro puente Habrá que cruzarlo para ver qué cosa nos espera por acá El caudal del río ha subido bastante por la lluvia Pero bueno, lo bueno es que ya paró la lluvia, así que Y hemos llegado al escondite de Batman, ¿no es así? No, realmente es una cueva donde cae bastante aguita y está muy bonita ¿Qué hay al otro lado? Un balcón para apreciar el río nuevamente Un mirador Exacto Bueno, entonces sin ningún problema tú anda, chequeas bien todo y yo te espero acá y me cuentas qué te pareció Pero por qué no quieres acompañarme No, es que para qué vamos a ir dos ya con uno que vea suficiente, ¿no? ¿Tienes miedo a la oscuridad? No, qué va a ser si uno recontra, macho Vamos, acompáñame, yo te voy a proteger Uy, qué lindo, así sí me gusta ¿Ves? Con cariño es otra cosa Acá su luchita ¡Jua! No hay murciélagos ni nada, ¿no? Ahora no sé lo que yo voy a hacer Por cuánto tiempo yo tengo que esperar Ahora no sé lo que yo voy a hacer Por cuánto tiempo yo tengo que esperar Así, así, perdí mi corazón Y ahora si no te pones Párate acá para que te tomen una foto Justo te quieren tomar una foto De verdad que la vista increíble Ella tenía mucho miedo al ingresar Yo traté de darle fortaleza, apoyo, ¿no? Para que ella pueda vencer su temor de la oscuridad Para eso están los compañeros Para eso están los hombres aguerridos Pelo en pecho, ¿no es así? No ¿Cómo es eso? Yo te llevé a ti porque tú tenías miedos No, eso la gente no va a creer ¿Ves que no pasó nada? Sí, es verdad, es verdad, tienes razón Todo estuvo muy bonito La vista increíble Hubiera sido bonito con sol también Me imagino que se debe ver totalmente distinto con el sol Pero de verdad que la vista espectacular Súper recomendado Así, check Ahora sí se me ha provocado un tacachito con cecina Un juane Bueno, de verdad me voy más que feliz De haber conocido el velo de la novia Lástima que no hubiera habido solicitos Si no, nos metíamos de cabeza Y otro hubiera sido la historia Pero cuéntale a la gente Si vienen a Pucalpa o en Tingo María Y quieren hacer deportes de aventura Que los recojan en Manche Que les hagan toda una experiencia ¿A quiénes tienen que contactar? A Mono Adventures Nos pueden encontrar en todas las redes sociales Como Facebook, Instagram Y también van a estar dejando aquí Los números de teléfono para comunicarse Ya saben, si es que quieres hacer un paseo en grupo Distinto, una aventura full Que hay supply, pointing, deporte De todo tipo de deporte de aventura Pasarla bien con tu gente Con tu familia, con tus amigos Mono Adventures Ahí están los números Sobre todo con todos los implementos de bioseguridad Y con los mejores productos Para que tu vida esté en las mejores manos Mono Adventures Así que ya saben Acompáñame que ahora sí Vamos a seguir descubriendo Pucalpa Yo lo que quiero es salir a tonear por acá Me han dicho que por acá se tonea muy bien también Hoy día toneo porque no veo ¿Qué tal? Buenos días Mira, sin que me diga nada Yo sé que quiero Usted tiene cara de estreñido Así que esto le va a hacer muy bien Hasta luego Nos encontramos acá en el buen samaritano CDR Pucalpa Callería que queda en Girón Coronel Portillo Tienen los mejores productos naturales Es muy importante que cuidemos nuestra salud La medicina tiene que ser preventiva Y para eso tenemos los productos naturales Estos productos no te ayudan a algo Y te malogran otra cosa No, estos son los mejores productos Ellos son los distribuidores oficiales de Santa Natura Entre otras marcas conocidísimas Por ejemplo, acá tenemos Glucocontrol Esto es para controlar la glucosa Tenemos también acá esta maravilla Que se llama CalmaPros Que es para el productor Que tiene problemas con la próstata Ya por la edad también Tenemos acá vitamina C Que es muy importante para grandes y chicos Tenemos colágeno con cartílago de tiburón Este que le encanta a mi mamá Colágeno que es para las mujeres Que tiene todo Tiene aguaje Tiene isoflavonas de soya Calcio, vitamina C Espectacular Justo el teléfono al que pueden llamar El 061-63-9061 Es Girón Coronel Portillo 414 Abajo están apareciendo todos los datos Pueden buscarlos en sus redes también En Facebook del Buen Samaritano Así que ya saben Tienen que venir Comprar productos naturales Y cuidar su salud La medicina preventiva Es la mejor Y estoy aquí con mi amiga Andreita Tú sabes que en este trabajo Nosotros viajamos mucho Hay mucho estrés Tenemos dolores de lumbares Pero de repente el colesterol Acá a personas mayores Cuéntanos un poquito Para qué es bueno el Cerajé ¿Cuánto dura más o menos este proceso? 45 minutos No puedes tomarte 45 minutos de tu tiempo En tu propia salud Recuerda que el corazón es un músculo Y así como el músculo de la espalda El cuello Se te ponen duros por el estrés También puedes ocasionar Que si no tomas medidas en eso Puedes ocasionar que tu corazón también sufra Porque recuerda que es un músculo Así que este tratamiento como les digo Ayuda a la migraña La ansiedad El colesterol La lumbalgia Reumatismo La ciática Para todo Es súper espectacular ¿Cuánto toma? 45 minutitos Mínimo deberían hacerlo Un par de veces al mes ¿No es así? Muy cómodo también Así que ya saben Y con todos los implementos de bioseguridad Y con todos los implementos de bioseguridad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!